Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bienvenidas a un nuevo vlog, espero que me encuentren muy bien. Y pues aquí estoy dentro de la cocina, chicas, voy a preparar el cafecito para comenzar este nuevo día, gracias a Dios. Espero que ustedes también disfruten este día maravilloso que Dios nos regala, al 100, chicas, al 100 hay que disfrutarlo, porque amanecer y respirar es lo más maravilloso del mundo. Y pues bueno, por acá estoy ahorita, siempre no la guardé, chicas, el día de hoy en el refrigerador, porque como está bien frío, entonces no se me echa a perder, solamente lo dejé bien tapadito y ahorita lo estoy hirviendo para más al ratito almorzar. Ahorita lo que vamos a hacer para desayunar es un cafecito con panecito. Ahorita lo mandé a la tienda que trajera plátanos, pero recién he hecho comida para Matejito. Por acá él trajo pan el día de ayer. Y miren, chicas, voy a arreglar esto porque la escalerita ya se me está bajando. Le enredé más de la guía de la plantita, pero como con lo pesado se baja, entonces tengo por acá la pistolita de silicón para arreglarlo aquí y quede bien así paradito. Le subí una guía que estaba por acá, así. Se la subí para que nada más se vea así el ramito así bien bonito, el arreglito de esta plantita de teléfono que le dice, ¿no? Este, bueno, miren la tetera ya, ya, ya se apagó. Esto ya le voy a apagar, ya está, entonces listo. Voy a poner el, el agua para el café, le voy a decir el cafecito, el agua para el café. Ya está, lista. Voy a hacerle a Mateo los panques en este comal el día de hoy. Y voy a prender la vela. La vela que tengo por acá. Para aquí chicas, la Mari se agregó la fotografía de, de la perrita de la Sofi. De la perrita que teníamos, la Mari la puso ahí también. Pues era como nuestra bebé, porque yo la tuve desde los dos meses que ella, que ella, pues, que la andaban vendiendo. La vendieron de dos meses de nacida. Entonces yo la tuve desde los dos meses. Entonces, casi cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos, yo, bueno, chava, me compró la perrita a Sofía, a Sofi. Y tenía dos meses de nacida. Entonces, pues sí, es como nuestra bebé, porque la criamos desde chiquita. Y pues, por eso, ahí también, la agregó la Mares. Y que bueno, de verdad. Pensé que no teníamos fotos de ella. Pero creo que sí tenemos, pero yo creo que las tengo en una caja, chicas. Desde que nos cambiamos para acá, a vivir aquí en esta casa, yo casi no saqué muchas fotos. Tengo muchas fotos en cajas. Y tengo cuadros también. Nada más que yo, cuando llegué a esta casa, yo siempre dije, ya cuando yo tenga mi casa, ya no voy a poner tantos cuadros como tenía en el apartamento. Porque miraba como que mucho, como que mucho cochinero, así, no sé, mucho tiliche por todos lados y no me gustaba. Entonces, yo dije, cuando tenga mi casa, voy a tener lo menos que se pueda de cuadros. Y que se vea así limpio, que se vean limpias las paredes. Porque ya no quiero tener muchos cuadros. Entonces, pues sí, por eso los tengo en cajas. Tengo muchas fotografías guardadas. Tengo cuadros también. Tengo certificados también. Y, pues, no quiero poner, como les digo, yo no quiero poner así en las paredes. Porque, pues, la casa, el pecho es bajito. Y con tanto cuadro, pues, como que no. Por esto. Entonces, la madre tenía esa foto de la Sofi. Y, como ven, está chiquita así. Porque ella tenía una camarita que se le descompuso. Y alcanzó a tomarle fotito, pues, a la Sofi. Y, pues, tenía esa fotito. Y, pues, la puso ahí. Entonces, si Dios quiere, para el año que viene, voy a hacer el altarcito, más grandecito. Chicas, ya no supe en qué me quedé. Lo que pasa es que Chava me estaba hablando. Y no supe en qué me quedé. Lo que pasa es que Chava me habló también porque se encontró a mi vecina en la tienda. Y los invito a desayunar. Los van a venir a acompañar. Ahorita lo que voy a estar haciendo es que voy a hacer los panques de un altarito. Para cuando Chava llegue, ya me pongo a hacer el desayuno. Para todos, para desayunar. Y preparar unos cafecitos. Así que, bueno, chicas. Ya no supe en qué me quedé. Como les digo hace rato, no supe en qué me quedé. Ay, no sé. Pero, pues, si me acuerdo, ahorita les digo. Ya me acordé, chicas. Tuve que recorrer el clip para mirar en qué me quedé. Y les decía que ya para el año que entra, primeramente Dios. Voy a poner mi altarcito para mis difuntos que se nos han ido. Y, pues, ahí vamos a agregar a mi Sofía. Porque mi Sofía es como si hubiera sido una hija para mis chicas. Porque la tenía, pues, desde chiquita. Pues, ya ven ustedes. Uno se enamora mucho de los animalitos. Ya llegó, Chava. Así que, bueno, voy a hacer los pancakes, chicas. Y al ratito las veo. Al ratito voy a sacar toda mi decoración de Navidad. Para ver qué es lo que tengo. Y para ver qué es lo que voy a comprar. Al ratito ya. Y también, luego si Chava que me saque mi arbolito. Vamos a ver si lo vayamos a poner. Hoy o mañana. Para ya tenerlo listo. O el próximo fin de semana, no sé. Pero ya al ratito. Aquí estamos en la preparación. Chava me está ayudando. Marteo. Marteo. ¿Estás contenta? Aquí está. Marteo. ¿Qué, papi? Ya terminamos de desayunar. Y por acá me encuentro, miren. Limpiando los trastes para ponerlos en la lavadora de trastes. Que me va a ayudar a lavar los trastes, chicas. Ya mis vecinos se fueron. Desayunamos bien a gusto. Bien rico y delicioso. Pues hicimos unos vegos. Unos vegos con aguacatito. Ya vieron ustedes. Aguacatito, tocino y huevito. Y el cafecito pues a un ladito. Y quedaron bien buenos. Pues les gustó. Les gustó a ellos. Y pues eso es lo importante, chicas. Pues salieron bien buenos. Y pues sí. Así que. Pues ahorita me voy a poner a lavar. Bueno. A limpiar los trastes para ponerlos a lavar en la secadora. En la secadora. Para ponerlos a lavar en la lavadora. Y bueno. Este. Lo voy a poner por acá. Para que me vean lavando mis trastes. Y se motiven ustedes también a lavar los suyos. Así que manos a la obra para terminar con todo este trasterillo. Y ponerlos acá. ¿Se ve muy oscuro? A ver. Sí. Bueno. Ahí está muy bien. Creo que hace más clarita. Yo ando con mandil. Miren. Así no me brinca el aceitito, chicas. Como estaba dorando el. Las tiritas de tocino. Me brincaba. Y ya una blusa se me dañó con el aceite. Cuando soy cocinado se me dañó. Se llenó de aceite. Entonces ya mejor cuando cocine me voy a estar poniendo este. Con este mandil. Porque así no me ensucio de aceite. Me han dejado. Me han dejado ahí en los comentarios. ustedes que por qué son hermanos políticos de Chava no les he comentado o no les he contestado en aquel videito que ustedes me hicieron la pregunta porque quería decirles aquí a ustedes aquí al lado de Chava por qué son sus hermanos políticos a ver Chava les va a aclarar eso, pues mis hermanos políticos básicamente es que yo estuve unos años de mi vida en su casa de ellos compartiendo todo me crié con ellos básicamente cuando estuve en la primaria me quedaba en la casa de ellos y los papás de ellos son mis padrinos de bautizo ellos y yo nos queremos como hermanos, crecimos juntos nos dormíamos juntos y por eso es que son básicamente son mis hermanos pero no de sangre por eso yo les digo sus hermanos políticos por esa razón nos apreciamos mucho como hermanos y en un tiempo de nuestras vidas pues crecimos juntos ahí está chicas la contestación por parte de Chava así que sí para todas las chicas que pues preguntaron porque ahí me estuvieron diciendo en los comentarios y los quiero muchísimo como si fueran mis hermanos para mí son mis hermanos aunque no sean de sangre a los cuatro, a todos a todos ellos a todos yo no los tengo a nadie no, pero es que cuatro hay aquí por eso yo digo cuatro son cuatro varones que están acá y otro en México pero son un montón de muchachos también yo nada más conozco los cuatro que están aquí pero sí como les digo me dejaron ahí en los comentarios pues que querían ustedes bueno, querían saber por qué hermanos políticos una contestó ahí de que hermanos políticos significaba que porque era algo conmigo o sea que era como mi familia o algo así no sé pero nada más porque estoy grabando con el teléfono si no pues viera bien el comentario sí, es que hermanos políticos también pueden ser pueden ser hermanos como mis cuñados ajá porque políticos quiere decir de que no son hermanos sangrales pero son hermanos espirituales sí yo lo veo así pues como hermano político porque pues Chava se crió con ellos y por eso es que que por eso por ejemplo le digo hermanos políticos vamos con tus hermanos políticos o Chava me dice oh mis hermanos políticos nos invitaron a una fiesta y pues por eso es que vamos para allá con sus hermanos políticos porque cuando vengan sus hermanos hermanos van a decir pues cuáles son los hermanos políticos y cuáles son los hermanos hermanos pero pues ahí está chicas ahí está entonces pues bueno ya quedó aclarado la situación no vayan corriendo no vayan con esto ay ya se van a acabar los tickets miren la mano tiene aquí todo 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 esto y dice que ya se están acabando y que nomás no no sale no sale el premio mayor yo no voy a quitar el el mandil porque ahorita me voy a ir con Chava para allá a sacar los botes a acomodarlos en su lugar para llamarlos déjame la otra los tiene que meter ajá los tiene que meter ya estamos aquí en el desguasadero de botes ¿no quieres las botes? no hoy casi no trajimos muchos pero está mejor así traer los que tenemos para limpiar el garaje porque acumulando acumulando se hacen cochinero ya nos dieron nuestros 15 dolaritos y ya venimos aquí a gastarlo en Starbucks vamos a comprar un cafecito frío este el café que pedí yo es el que andaba o el que anda por todos lados el café de calabacita voy a probarlo porque según muy bueno ¿no? vamos a ver ¿de calabaza o sabor calabaza? pues sabor a calabaza con sabor a calabaza pues pero ustedes me entienden un café de calabaza ustedes me entienden chicas ahorita nos vamos a ir a la Best Buy a ver que me dicen de mi cámara y si no pues ya que Santa Claus llegue en Navidad mira allá hay un café de Vitaly es super café ¿no? 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 ¿por qué no hay boba mi amor? ¿cómo no? ¿ya hay una boba? ¿el abuelto? ¿de allá por donde vamos a pasar? allá por la casa ¿sí mi amor? ¿sí? sí mi amor para que trajes tu bebida y nosotros nuestra bebida por los botecitos por la ayuda que le diste hasta tu mamá y a mí también de juntar los botes ay ternurita cuánto amor de papá y hija digo así de papá y mamá de papá y hija ojalá que nunca cambie la cocha ¿ven? así es chava chicas chava así es porque el otro día cuando me dijiste que íbamos a la gesta que me dijiste tú no ocupas el gato ocupas toda la gatera que subieron risa y risa una que no se aguantaba la risa y otra que no estaba muy bien que me lo dijeras a mí que soy tu esposa tu mujer pero es broma eso es por eso les digo chicas no se crean o sea miren chava es así chava es bien bromista él es bien feliz así y yo pues lo tomo este sí yo les decía que yo lo tomo así de broma de chiste porque chava es así es bien bromista así somos sí yo también soy así a veces yo también le digo cosillas pero pues pero es carreta chicas para ser feliz pues chicas para salir de la rutina para salir de la rutina de pero siempre ay que divertido es un rato ya les van a dar el café vamos a ver si me gusta sí pues pero vamos a ver si me gusta el color así está pero vamos a ver a ver qué tal sí creo que sí miren no sabe mal está bueno qué bueno que me gustó le digo chava que sabe a Thanksgiving sabe al día del pavo llegó el pavo ven llegó el pavo hay que salir de la rutina llegó el pavo y todo ese a ver llegó el pavo está bueno está bueno y ya está uno ahorita mire uno que es para la temporada navideña ahí dice que es de gingerbread de la galletita así que después lo vamos a probar a ver qué tal chicas ya fuimos a la best buy pero me mandaron para otro lado arreglar la cámara que allí que allí dicen que es seguro para que me la puedan arreglar pero no sé no sabemos si vayamos para allá a ver qué día el día de hoy no aquí ajá venimos para acá al mall que además les quería comprar algo no sé por qué se ve tan rosita aquí ahorita están todos los suéteres ya de navidad la ropa roja o si entramos por aquí papi los tenis mira damaris aquí hay tenis también cuando andábamos buscando para ti las botitas damaris para el calor las botitas para el calor las botitas para el frío los zapaticos si mi amor están bien buenas las botas ajá ahí no o esos son de niños esos son de bebés de chiquillos no sé mi amor no sé mi amor no sé mi amor no sé mi amor no hay no hay o mira las pantuflas para para ti miren miren las pijamas del Mr. Grinch Mr. Grinch sí mi amor por aquel lado de la puerta no cabe pues ajá esas son de cera de seda de seda oh yeah están bonitos ajá miren el Aquí están todos los vestidos ¿Ya se enamoró de ese vestido? Wow Aquí están caritos los vestidos Pero están bien bonitos Venimos aquí también a Timo Aquí vamos llegando de la calle Vamos llegando apenas Y vamos a comer Son como las 6 de la tarde Bueno va a ser cena Y miren Llegando me puse a amasar Esta harina de maseca Para hacer esta masa Y hacer unas tortillas Porque vamos a comer Tengo caldito como picadillo Que mi vecina en la mañana Cuando vino a desayunar Me trajo caldito Y entonces vamos a comer ese caldito Y bueno Me voy a poner lista con mi Con mi máquina Para hacer las tortillas Les digo que llegamos Y luego luego me puse a amasar Para hacer tortillitas Para comer este rico Y delicioso caldito Miren Que está por acá Lleno de vegetales Y es de carnita picadita Como picadillo pues Está delicioso Yo a la mañana probé el caldito Y está súper buenísimo Chicas a mi no me sale Como ponerme la tortilla aquí Y tirarla en el comal Como que no me sale Se me rompe O se me pega Lo vamos a ver en verdad Damares me anda ayudando A hacer las tortillas No se los abomban muy bien Pero yo creo que debo De cambiar de masa Y bueno chicas miren Aquí están todas las tortillas Que salieron Ay se ve muy blanco A ver Pero es por la luz Miren Todas las tortillas Toda la masa Hicimos Y Chava todavía no termina Pero ya Yo creo que ahorita Ya vamos a cenar Así que bueno Muchas tortillas Yo sé que nos van a quedar Para mañana Pero Las hicimos Como quieran Mejor que queden Que queden Y vamos a comer Vamos a cenar A comer bien delicioso Ay me vas a morder Chuga Ya terminamos de comer Chicas Bueno de cenar Ya terminamos Estuvo delicioso Uno come de más Con las tortillas Pero Cenamos bien rico Ya limpiamos Por acá el comedor También ya limpié La cocina Lave los trastes Ya no tengo ningún traste sucio Y miren Compré este perfume Ahí En la tienda ¿Les mostré? No sé si les mostré Creo que sí Damaris ¿Cómo se llama la tienda Esta donde compramos Los perfumes? Esa Bueno miren Aquí está Aquí está La Tienda Así se llama Y estuve comprando Este jabón Para las manos Estuve comprando Este jabón Para las manos Pero lo voy a poner En mi baño Chicas Este jaboncito Es para esta temporada Navideña Y huele bien rico Así que Yo compré Este perfume Y este jaboncito Y Damaris compró También otro perfume ¿Les traigo? ¿Qué más? A ver Compró un perfume Y compró como un Como una loción Para el cuerpo Pero en espuma Ahora te les voy a mostrar Pero sí chicas Así es como se llama La tienda esta Mateo Trae a Mateito Ahí Mateo No se destegue De Damaris A ver Enséñanselo Ya he comenzado A ver A ver Vamos a abrir la puerta Es de espuma Es de espuma Para que escuchen el ruido Pero es loción Para el cuerpo Chicas Miren Miren Te deja la mano Bien lubricadita Y llena de brillos Así Ajá Y huele delicioso Huele bien rico No te deja No te deja Para nada pegajosa Nada de eso Nada Yo pensé que iba a estar pegajoso Pero no Parece como si fuera Mousse para el pelo Pero no te deja Así Chiclosa Pegajosa No Huele Déjame Tu Grábate Ok Se puso un poquito En la mano No te iba a dar Así que bueno Eso fue lo que compramos Ahorita que fuimos al mall Le pusieron el protector Para el teléfono A Damaris Y nosotros Compramos Para nuestro teléfono También Los protectores De pantalla Porque le hacía falta Así que bueno Chicas Ya ahorita Vamos a A sentarnos En la sala A mirar una película Y a que se nos baje Lo lleno Porque si Estamos llenitas Y Damaris Quiere que haga palomitas No sé Y pues bueno Chicas Yo creo que aquí Voy a cerrar el blog Para no hacerlo tan largo Yo las veo Pues el día de mañana Primeramente Dios Les mando Besitos Muchísimas bendiciones Y pues hasta el próximo videito Bye Ya en un ratito también Que se me va a girar Y ya no me voy a bañar Para dormir A gusto Bye Hasta la próxima